Mate, Plaza de Toros, presenta información meteorológica, la tormenta tropical Rafael tendría su punto más próximo con la península de Yucatán este próximo jueves, esta semana, cuando sea un huracán en categoría 1 o hasta 2 en el extremo oeste de la isla de Cuba, tema relevante en la noticia internacional, Donald Trump advierte a México a la presidenta de México que va a aumentar 25% de los aranceles si no frena el flujo migratorio y el tráfico de drogas, sentenció además en la información nacional México expresa su apoyo, su respaldo a Valencia por las inundaciones en España, la presidenta de México, Claudia Schumann, expresó su solidaridad por encima de cualquier diferencia entre ambos países, también tema importante en la noticia local, Yucatán está logrando domar al mosco travisor del dengue, el aire de Zegypti y reducen los casos de contagios, damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias gracias por la oportunidad de saludarles hoy el calendario nos recuerda que estamos a martes 5 de noviembre usted y yo vamos esta mañana transitando en el día 310 faltan 56 días ya para despedir este año 2021 la compañía, le presento las noticias más importantes de esta mañana comenzamos con el presupuesto la información meteorológica de este día porque hay avisos importantes y hay que tener una extrema vigilancia, le explico por qué la tormenta tropical Rafael tendría de alguna forma su punto más próximo esta misma semana con la península de Yucatán sería el próximo jueves cuando sea un huracán quizás en categoría 1 o hasta 2 en la escala Saffir-Simpson y al extremo oeste de la isla de Cuba, esto quiere decir que según los pronósticos hasta el día de hoy el posible huracán pasará distante de la península de Yucatán sin embargo las bandas de nubosidad no se estarán causando lluvias este ciclón tropical Rafael se formó la tarde de ayer lunes sobre el mar Caribe a unos 1220 kilómetros al este sureste de Puerto Costa Maya del estado de Quintana Roo según el Centro Nacional de Huracanes de Miami no afecta ni representa hasta el momento peligro para las costas mexicanas sin embargo se mantiene bajo estricta vigilancia recordemos que tienen movimientos erráticos no tienen palabra de honor este fenómeno presenta esta mañana vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora alcanza ráfagas de 95 kilómetros por hora se está moviendo se desplaza hacia el norte a 15 kilómetros por hora de acuerdo con las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes Rafael tendría su punto más próximo como le he comentado con la península de Yucatán esta misma semana el jueves cuando finalmente pueda quizás alcanzar la fuerza de categoría uno o dos en el extremo oeste de la isla de Cuba por su parte el Servicio Meteorológico Nacional también nos recomienda a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados afectados por las lluvias por viento y sobre todo oleaje incluyendo a la navegación marítima y atender las observaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil extrema vigilancia sobre todo esta semana por la evolución y el trayecto de este posible huracán Rafael en la noticia internacional el candidato republicano Donald Trump advirtió que si es relecto le estaría informado inmediatamente desde el primer día a la nueva presidenta de México Claudia Schimler que debe frenar el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesga a que se imponga una tarifa del 25% a las importaciones mexicanas solo como advertencia o amenaza Donald Trump ha centrado sobre todo su campaña en un duro discurso contra la migración y ha prometido que si gana esta elección presidencial echará totalmente abajo este programa de apoyo humanitario puesto en marcha por la actual administración que encabeza John Biden en beneficio de cubanos nicaragüenses haitianos y venezolanos el republicano candidato que en el 2019 también amenazó a México con aranceles y no frenaba los flujos migratorios ahora dice que sí promete retomar la construcción del muro fronterizo y sobre todo llevar las deportaciones de forma masiva para que los solicitantes de asilo esperen desde el lado mexicano de la frontera sentenció que todavía gandita vamos ahora al campo de la información nacional tema importante del día de hoy la presidenta de México Claudia Shinban expresó su apoyo su solidaridad con el pueblo español en particular a la comunidad de Valencia que fue como se sabe afectada devastada por esta tormenta de nombre Dana desde la semana pasada y ha dejado más de 200 muertos y una estela de destrucción la mandataria mexicana dijo al pueblo español y en particular a Valencia y a otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia toda nuestra solidaridad y el apoyo que se necesita por parte de México advirtió finalmente la mandataria mexicana la titular del poder ejecutivo federal también señaló que la cancillería ha estado muy pendiente desde el primer momento sobre esta lamentable tragedia ocurrida en Valencia y descartó que sea vaya un momento para hablar de algunas diferencias que tiene el gobierno mexicano con la corona española asimismo destacó que a partir del día de ayer se está iniciando una recolección de víveres y otros insumos para asistir a la población por supuesto afectada a los damnificados de estas fuertes inundaciones vamos ahora al territorio de la información local esta mañana de martes bueno pues quiero informarle y confirmarle que la Secretaría de Salud del gobierno federal nos da a conocer que los casos de dengue en Yucatán van a la baja están disminuyendo un 97% vamos por un buen camino cabe destacar que desde el 2023 Yucatán ocupó el primer lugar con más casos positivos de dengue a nivel nacional sin embargo al concluir este mes de octubre pasado solo se han registrado 265 casos positivos cuando en este mismo mes del año pasado se habían confirmado 9051 casos ahora bien la dependencia federal nos señala y nos informa que actualmente hay 4844 posibles casos de dengue cuando el año pasado en esta misma fecha se estaban reportando 45454 casos actualmente hasta el día de hoy martes Yucatán se ubica en el lugar número 27 de todo el país los estados más afectados son Jalisco con 13.000 casos finalmente Nuevo León con 7.428 Veracruz con 6.387 aquí en Yucatán los municipios con más casos son Tinú con 10 casos Ocabá con 5 Tecantó con 4 y San Felipe con un caso confirmado por autoridades del sector Damas y caballeros esas serían las noticias más importantes que esta mañana les puedo compartir cerramos por supuesto con el decreto de este martes enfoque y disciplina serán tus aliados perfectos para construir el éxito soy Antonio García gracias por la enorme oportunidad de saludarles informales a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales ánimo martes gracias